Algo suave y con sabor, con maestría Límpiame, lluvia de bros, renuévame hoy Ríos de agua vivan, bros en ti Yo te quiero adorar en libertad Levantando mis manos a ti Yo me quiero posterar en tu santidad Y quedarme por siempre allí Lluvia de Dios, renuévame hoy Júbreme en tus olas, oh Señor Que tu espíritu llene mi ser Desbórdate mi alma, abrázame Límpiame, yo te quiero adorar en libertad Levantando mis manos a ti Yo me quiero posterar en tu santidad Y quedarme por siempre allí Lluvia de Dios, refresca mi ser Lluya dentro de mí, bros en ti Lluvia de Dios, renuévame hoy Ríos de agua vivan, bros en ti Yo te quiero adorar en libertad Levantando mis manos a ti Yo me quiero posterar en tu santidad Y quedarme por siempre allí Y quedarme por siempre allí Y con mucho swing al estilo de Son de Cristo Y esto es la unión de Cristo Lluvia cae Lluvia cae, lluvia cae sobre mí Lluvia cae, lluvia cae, lluvia cae sobre mí Y esto es la unión de Cristo Música 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 Música